Muchas gracias, senador presidente, compañeras, compañeros de la permanente. El 7 de mayo, el compañero presidente dio a conocer una nota diplomática enviada al gobierno de Estados Unidos, donde reclamaba el financiamiento ilegal que la Embajada de Estados Unidos está haciendo a la Organización Mexicanos contra la Corrupción, que encabeza el señor X. El señor X es la cara visible de la oposición, no sólo promovió cualquier cantidad de amparos contra el aeropuerto Felipe Ángeles y contra las obras públicas claves de nuestro gobierno, sino armó la coalición del PRI, PAN y PRD, de la derecha que se quitó la máscara, se han el amor en lo oscurito, ahora ya se casaron por la iglesia y por el civil ofició Lorenzo Córdoba y su monaguillo Ciro Murayama, que son sus coordinadores de campaña. Y por lo tanto sostengo, bueno, primero, no es nuevo que la Embajada de Estados Unidos financie el derrogamiento de gobiernos populares y democráticos. La historia de la humanidad está repleta de casos de esa naturaleza. Al presidente Madero lo derrocó un golpe de Estado planeado en la Embajada de Estados Unidos, el embajador Wilson, que le costó no sólo el gobierno, sino la vida. Podría ser una larga lista de intervenciones de Estados Unidos para derrocar gobiernos democráticos, pero me llama la atención que a la derecha de esto no hable nada. Se comportan carroñeramente frente a la tragedia, se comportan hipócritamente cuestionando que el compañero presidente dé a conocer sus actitudes fraudulentas en torno al proceso electoral, pero nada dicen de la grave denuncia de que están financiando a la oposición el gobierno de Estados Unidos en sus opciones golpistas. Aquí se vienen a desgarrar las vestiduras diciendo barbaridades del mejor presidente que ha tenido el país en las últimas décadas. No quieren reconocerle, gritan, no hay vacunas cuando los están vacunando. Es el colmo de la esquizofrenia. Pero lo más importante, están financiados por la embajada de Estados Unidos, el PRI, el PAN y el PRD, los sostengo con toda responsabilidad. Y si el INE, en vez de estar amenazando de que va a anular una elección que no puede anular porque no tiene facultades para ello, si en vez de decir eso investigara el financiamiento del PRI, el PAN y el PRD, les retiraría el registro porque están violando la constitución con ese financiamiento ilegal. Están avanzando en su posición golpista, buscando derrocar al gobierno del compañero presidente. Todos los días intrigan, mienten, tergiversan, tratan de envenenar la relación de nuestro gobierno con el pueblo, tratan de desinformar, hacen todos los esfuerzos por mentir de manera sistemática y permanente. Han llegado al extremo de decir que no hay apoyo a las víctimas de la tragedia de la línea 12, cuando la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ha designado funcionario por cada familiar de las personas fallecidas y tiene un seguimiento absoluto de la situación existente. Pero lo central, la embajada de Estados Unidos complotando para derrocar al gobierno del compañero presidente López Obrador, esto es gravísimo, es un hecho verdaderamente monstruoso, es una situación que a todo el movimiento debería llamarle la atención para fortalecer la unidad, cerrar filas y reclamarle a estos golpistas de la derecha su conducta miserable. Yo no doy crédito que estemos hablando de cabeza de huevo, que es gravísimo cierto lo que hizo la Suprema Corte de Justicia, pero es parte de esa posición golpista de ir ahogando a nuestro gobierno, de irle echando al poder judicial encima, de irlo descalificando, de irlo desgastando para buscar, derrugar a nuestro gobierno. Pero a la derecha le falta algo fundamental. Le falta no sólo principios, no sólo honestidad, no sólo corazón. A la derecha le falta el apoyo del pueblo. Quiero verlos, quiero que suban sus videos en campaña recorriendo las calles, las comunidades, las poblaciones del país. Quiero verlos, cómo los recibe la gente, reclamándolos el nivel de desigualdad, de pobreza, de desesperanza en que sumieron por décadas a la población del país. Hipócritas que vienen aquí a tribuna a decir que se preocupan por lo que no les ha preocupado nunca, porque son profundamente racistas, clasistas y miserables. Eso es lo que es la derecha. Y golpistas, por si no fuera suficiente. Golpistas. Están actuando de manera ilegal, financiados por el gobierno de Estados Unidos, buscando derrocar a nuestro gobierno porque no pueden con votos tener una mayoría. 6 de junio. 6 de junio, ahí nos vemos las caras. Disculpe usted, señor. El 6 de junio nos vemos las caras. El 6 de junio millones de mexicanas y mexicanos les van a repetir la medicina del 1 de julio de 2018. Como me lo dijo, apuesta lo que quieras, pero están prohibidas las apuestas, compañera senadora. Pero te apostaría lo que quisieras. Como me lo dijo una vecina, tengo diferencias con nuestro gobierno, pero por ningún motivo votaría por la basura del PRI del PAN. De los achichincles del PRD ni me ocupo. Se necesita desvergüenza para apoyar a sus asesinos y a sus opresores. Se necesita desvergüenza para olvidar los fraudes electorales de que fuimos víctimas. Se necesita desvergüenza para que vengan aquí a cuestionar al presidente que vivió por lo menos tres fraudes electorales. En 2018 hicieron fraude electoral, pero la fuerza del electorado nos sacó adelante. El INE no tuvo nada que ver en el reconocimiento de ese triunfo. Ni juntos, ni juntos pueden. Les ganamos con el 53% de los votos. Se los recuerdo puntual y precisamente. Nos hacen lo que el viento a Juárez. Se los digo con mucha claridad. No van a poder con el pueblo de México. Subestiman a la gente, como lo dice el compañero presidente, tonto el que piensa que el pueblo es tonto. Piensan que con sus prácticas de siempre y con sus promesas de siempre, falsas, vacías, fatuas, van a poder engañar al electorado. Los acuso de golpistas. Los acuso de actuar ilegalmente. Los acuso de estar financiados por el gobierno de Estados Unidos. Los acuso de traición a la patria porque se necesita caradura para andar buscando en el extranjero lo que no pueden lograr en las urnas. Claro que nos vemos el 6 de junio. Claro que les vamos a ajustar las cuentas. Por supuesto que los vamos a poner en su lugar, que es el basurero de la historia. Muchas gracias por su atención compañeras y compañeros.